hola buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy vamos a hacer nuestro propio perchero estilo rústico vintage más o menos aprovechando estas maderas de palet que tengo de este proyecto que hice vamos a lijar las bien con esta herramienta que también tengo este vídeo en donde podéis ver cómo sacarle el máximo rendimiento y lo que vamos a hacer es lijar la madera entera para sanearla y después por medio de espigas vamos a unirlas hacer lo que es la estructura del perchero vamos a instalarle estos colgadores vamos a fijar a la pared con los típicos colgadores de cocina y ya tendríamos nuestro proyecto terminado si queréis aprender conmigo cómo realizar este proyecto quedaos en mi canal yo soy Luismi y bienvenidos a abrigo luismi conmigo conmigo y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video